Cimex Mi gata se pone bellaca, quiere que la saque a bailar pegadito, no aguanta ni un ratito, se tira al piso, se mueve bien rico, es la más rica del tono, se adueña de la disco, quiere que le dé mordiscos en los cachetes de Kiko, Juan se la aplico, mi leche le salpico, mi loca llama la atención, por como mamá se rompe el pantalón, sacúdese en algón, baby permíteme ser el hombre que, por la noche nena te brinda calor, yo sé que te fallaron y no confías en el amor, baby permíteme ser el hombre que, por la noche nena te brinda calor, yo sé que te fallaron y no confías en el amor, ya se emborrachó y se puso muy loca, se puso muy coqueta, todos los provoca, de besarte su boca, agarrarle la cintura, hasta dejar la coja, no es interesada como Fifi Rojas, es interesada en mi bicho que la moja, ahora es mi diablita, antes era monja, se mueve duro en la cama, ella no es floja, sacude, 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 esa nalgaza, sacude, 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 ella quiere verlo, baby permíteme ser el hombre que, por la noche nena te brinda calor, yo sé que te fallaron y no confías en el amor, baby permíteme ser el hombre que, Por las noches nenas te brinda calor Yo sé que te fallaron y no confías en el amor Bra 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 El nuevo dios del reggaetón Farol of Shady Zimex